Otro medio de comunicación igual de sinvergüenza, llamado La Vanguardia, diario catalán, dice un día con 13 horas de apagón en Cuba en una barriada a 6 kilómetros de Varadero. Si uno lee el reportaje en el fondo, el mensaje es un mensaje contra el turismo a Cuba. ¿Cómo vas a ir a un país estando en un hotel en Varadero cuando a unos kilómetros la gente no tiene esto, no tiene lo otro y encima no tiene luz eléctrica? ¿Cómo te vas a sentir? Claro, ese mensaje que lo podría escribir La Vanguardia de cualquier otro país del sur, vamos a decir, de Centroamérica, también turístico, solo lo aplica a Cuba. Esto no lo dice de cualquier país, de la República Dominicana, países turísticos, no se le ocurre, pero sobre Cuba sí, haciendo un daño tremendo, colaborando con la campaña en contra del turismo a Cuba y sabiendo además que el turismo es una de las fuentes de ingreso que tiene el país. Fuente de ingreso además que no depende de créditos, no, no, que es un ingreso directo y además que beneficia tanto al sector privado como al sector público que recibe ingresos para el presupuesto nacional, para la educación, para la salud, no, no. Pero esta gente son tan irresponsables que colaboran, en el fondo colaboran con la política de Estados Unidos, en este caso contra el turismo. Hay que recordar tanto que abogaron porque en Cuba existiera propiedad privada, en empresas privadas, en todo lo privado, y ahora atacan o afectan directamente a estos espacios de propiedad privada, las MIPIMES, etc., los negocios particulares, afectados, y es lo que has hablado hace unos minutos, de cuando la administración Obama, varios sectores de la población, pues vio una esperanza y una prosperidad que después viene la administración Trump y borró de un plumazo todo el avance y todas las, digamos, incluso las relaciones que se estaban construyendo en la administración Obama con Estados Unidos. Pues bueno, sigue la guerra, se trata, tratan de recrudecerla, intentan recrudecerla y provocar todo esto, y después viene la embajada de Estados Unidos a hablar de derechos humanos y de que el gobierno se preocupe por las necesidades del pueblo. Esto no tiene calificativos, es que estamos hablando de diplomáticos, se supone que tengan un conocimiento, pero son tan cínicos, tan cínicos, tan mediocres y tan imperialistas que no pueden dejar de serlo, no pueden dejar de serlo y mienten. Ahí hablan, esos periódicos, hablan de manifestaciones, ellos quisieran, o sea, el deseo lo confunden con la realidad. Entonces, hablan de manifestaciones, de cientos, de miles, nada, tranquilidad total en casi toda Cuba, en la ciudad de La Habana, incluso en los barrios, digamos, más difíciles. Más difíciles. Más difíciles. En, bueno, en toda, en toda Cuba se vio normalidad. La gente haciendo sus actividades, paseando, no había, no hubo ese muerto que quieren. Necesitan un muerto. No hubo ese muerto, están buscando que haya un muerto. Por eso meten la mentira con relación a este terrorista y a este contrarrevolucionario del Ferrer. José Daniel Ferrer. Creando, creando esa, ¿para qué? Buscando caldear más el ambiente social para que se produzca ese estallido social que ellos quieren. Pero fíjate, hay una cuestión, José. Entonces, ellos propagandizan y divulgan e inflan hasta la exageración un hecho concreto en Santiago de Cuba, bueno, vayamos, tres lugares, tres provincias, con 500 personas, 600 personas, no más. No es el pueblo que está en la calle, no, no. Sin embargo, no le dan publicidad a los cientos y decenas y miles de jóvenes que se manifestaron también en apoyo a la revolución. Y con un compromiso para con la patria. De defensa de la soberanía de la patria. De defensa de la revolución. Eso no lo ponen. Eso no lo ponen. Eso también ocurrió. Bueno, pues vamos a ir despidiendo el programa con una frase, voy a decir, del presidente de Cuba. Que para mí resume perfectamente esta situación. La comparsa de los infames quiso salir ayer a bailar con el dolor de los cubanos y cubanas. Políticos mediocres y terroristas en redes se alinearon desde el sur de la Florida para calentar las calles de Cuba con mensajes injerencistas y convocatorias al caos. Pero se quedaron con las ganas. Se quedaron con las ganas. Y sabemos que la situación es sumamente difícil, en algunos casos desesperada, que hay mucha gente que ya no aguanta más y es así. Y además sociológicamente se sabe perfectamente que ha habido y va a haber incidentes de este tipo. Porque las cosas están muy complicadas, no hay recursos, siguen los apagones, no llega la comida a la canasta básica, que cada vez es más menguante. Y bueno, pues no se ve todavía un hilo de luz, de esperanza de que se puedan solucionar pronto las cosas. Ojalá, ojalá esto sea cuanto antes mejor. Y es evidentemente, pues sociológicamente, desde el punto de vista, vamos a decir, de la visión de cualquier país, pues esto puede ocurrir e incluso puede seguir ocurriendo. Pero indudablemente, como dice Lázaro, existe una conciencia colectiva de la mayoría de la gente, incluso de la mayoría de la gente que salió a protestar, que es defender a su país y no quieren que alguien desde fuera primero les provoque las carencias y después, encima, trate de ser la solución. Eso es imposible. Es totalmente infame, pero a ellos también se les cae la careta. Ya están a cara descubiertas. Entonces, están a cara descubiertas ante un pueblo heroico, valiente, decidido a defender su patria, a defender a su país, a su sistema. Hay una constitución. Ustedes que son tan... hay que una constitución. Hay una constitución apoyada, aprobada y también con la participación directa, a través de decenas de asambleas, barriales, en toda Cuba. Más del 86% aprobó una constitución donde habla de revolución y socialismo, vías y al comunismo. Y es inamovible, inamovible. Es decir, ¿qué pueden hacer? Pero estamos de frente, de frente ante la infamia, de frente ante la manipulación, de frente ante esta guerra criminal del imperio más poderoso de la historia, que es un criminal, el mayor criminal del mundo y el mayor violador de los derechos humanos del mundo, a lo interno y externo. Entonces, no tiene autoridad moral y por eso están derrotados de antemano, porque no hay autoridad moral. Entonces, le aplican un bloqueo, fíjate, yo estaba pensando, un bloqueo a un país pequeño, es que son hasta cobardes, son ventajistas. Todo su poder comunicacional, de recurso, diplomático, político, económico, contra un país pequeño de poco más de 11 millones de cubanos. Y luego los ratones y las comparsas bailando al son de su flauta, manifestándose en contra de la dictadura. ¡Qué vergüenza dais! ¡Qué vergüenza dais! De verdad. Bueno, Cuba ha habido una guerra, desgraciadamente, y nosotros estamos de un lado, al lado del pueblo cubano, o de la inmensa mayoría del pueblo cubano, con la soberanía de Cuba, y hay que decir abajo el bloqueo asesino de Estados Unidos contra Cuba. ¡Hasta el próximo programa! ¡Hasta el próximo!